¡Uipa! Cuando calienta el sol parte la lancha del mall Y se le va verso el mar, le cigarete a caricar Dura la suya misión, tuta la noche a trasportar Multifiltere malborda, lo escapo al gommón ¡Uipa! ¡Uipa! Contra bandier cuando arriba el financier ¡Uipa! Las condizioni de cartones para el máximo el motor ¡Uipa! Qualcuno ha fatto l'infamón, cambia zonas caricar ¡Uipa! Ti prego, no farte acapar, ¿cómo me faccio yo a fumar? ¡Uipa! 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 Torna e arriva el contrabandier Ma da sudar c'è ancora Le stecche lui deve passar Dal gommone al furgon Fuori sta per albeggiar Y el paqueto vado a comprar Ma non prendo un monito Y el contrabandier fa risparmiar ¡Uipa! 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 Contra bandier cuando arriba el financier ¡Uipa! ¡Uipa! Las condizioni de cartones para el máximo el motor ¡Uipa! ¡Uipa! En cuanto a fin de formenda para la segundaFC S переп looks a perder la segundaFC ¿Uipa! ¡Uipa! ¡Uipa! Contra bandier cuando arriba el financiero ¡Uipa! 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 Las condizioni de cartón Sparás más el motor ¡Uipa! La segundaFC ¿Uipa? ¿Uipa! En cuanto a fin de formenda para modo el capsule ¿Uipa! ¡Uipa! ¡Uipa! Ya, 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 encaps! ¡Uipa!